sé que nada en la vida es casualidad y estoy plenamente convencida que si estás aquí el día de hoy es porque el destino ya lo tenía preparado para ti te invito para que me acompañes y te quedes hasta el final porque el día de hoy te voy a enseñar cómo es que se utilizan las veladoras o las velas en los rituales a petición de ustedes en el canal guías espirituales les hago este vídeo el día de hoy para que ustedes los que tienen muchas dudas referente a cómo usar las velas en un ritual me preguntan si es aconsejable que se ponga en un altar si se pone en el suelo si se la tienen que pasar por todo el cuerpo antes de encenderla qué es lo que tienen que anotar en la vela de dónde tienen que anotar si de abajo hacia arriba si de arriba hacia abajo qué decretos hacer todo esto lo voy a tratar aquí en este vídeo que lo voy a hacer corto espero que no sea largo porque muchas veces ustedes tienden a desesperarse muy rápido si te desesperas te pido que le pongas pausa el vídeo si no lo quieres ver completo y en otro en otra ocasión regreses para que lo veas completo voy a empezar de manera breve a comentarles que cuando se hace una petición una petición en la veladora siempre se va a escribir de izquierda a derecha cuando es una petición positiva siempre de izquierda a derecha cuando es para regresar el mal entonces se escribe de derecha a izquierda recuerden también que cada color de veladora significa se enciende con un propósito diferente en esta ocasión agarré esta de color rojo únicamente para demostrarles a ustedes pues el paso a paso de cómo es que se utilizan en los rituales las velas o las veladoras o los velones cuando un ritual no te da resultado es porque no seguiste el paso a paso recuerda todo ritual se tiene que hacer con muchísima fe antes que nada invocar lo que son los cuatro cuatro elementos invocar a los seres de luz cuando es un ritual para luz para abrir caminos y cuando es un ritual de magia negra pues entonces es otro paso otro proceso que se tiene que hacer qué es lo que pasa cuando no te da resultado es porque no cumpliste con el paso a paso recuerda que tus guías tus seres de luz son les gusta que todo se haga de manera ordenada tal como es no puedes cambiar un ingrediente por otro no puedes escribirlo de una manera como tú creas conveniente hay reglas dentro del mundo espiritual que se tienen que respetar entonces a petición de ustedes es por eso que estoy haciendo o estoy compartiendo con ustedes esta información vamos a empezar entonces para finalizar así de manera breve lo que es si vas a pedir un abre caminos una petición que sea de magia blanca siempre de izquierda a derecha lo vas a escribir si no quieres escribirlo de izquierda a derecha adentro de lo que es la veladora entonces agarras un papel o del color que sea esto no no importa agarras un papel y siempre vas a escribir el nombre de la persona el apellido y la fecha de nacimiento y vas a poner decreto la abundancia decreto la paz decreto la felicidad decreto la armonía siempre que todo tu escrito sea en positivo de esta manera el universo está viendo que eres una persona que está queriendo jalar todo lo que es la energía positiva y entonces te es como te da más te da más te da más en abundancia porque estás decretando todo eso entonces siempre nombre completo fecha de nacimiento y después tu decreto los decretos que quieras hacer una vez que ya encendiste perdón que ya pasaste la vela por tu cuerpo también la veladora o la vela la tienes que pasar por todo tu cuerpo antes de encenderla si estás atrayendo entonces es de adentro la palma de tu mano hacia adentro siempre hacia adentro cuando estás haciendo decretos porque estás atrayendo o sea ven 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 cuando es para sacar malas energías entonces es de adentro hacia afuera de esta manera lo tienes que hacer así es como se utiliza en la magia lo que son los velones las velas o las veladoras ahora bien cuando es una una veladora para decretos positivos para magia blanca lo que vas a hacer es poner en un plato blanco como base la pones y la pones en un altar es importante que si vas a estar con frecuencia utilizando veladoras para atraer el éxito la fortuna y la prosperidad tengas un altar en casa muchas personas tienen entidades en casa como es todo lo que tiene que ver entidades religiosas pero no los tienen en un en un altar únicamente los tienen ahí en la pared y no les ponen agua no les ponen veladoras no les ponen flores entonces cuando tú enciendas una veladora es importante que ese altar en donde tú la vas a encender ese altar esté bien atendido con todo el respeto que se merecen nuestras entidades ahora bien lo que vamos a hacer aquí una vez que ya encendiste la vela que ya la pasaste por tu cuerpo y ya la encendiste vas a poner tu escrito y en un plato blanco lo vas a poner en el altar si es para magia blanca lo vas a poner en el altar cuando es una vela la que estás utilizando entonces de la vela es diferente en la veladora si es algo positivo vas a escribir del mechón hacia adentro si en la vela se escribe cuando es del mechón hacia de cuando es para algo positivo del mechón hacia adentro cuando es para sacar cuando es para que salga algún mal lo vas a escribir de la base hacia afuera si te sabes el nombre de la persona para sabes que alguna persona te hizo el mal y quieres que se le regrese el mal entonces lo escribes de la base hacia afuera con el nombre de la persona el nombre completo cuando es para sacar un mal la vela negra que se utiliza no la debes de pasar por tu cuerpo únicamente debes de pasar por tu cuerpo cuando es para magia blanca esto es bien importante que ustedes sepan si tú estás pasando esta veladora negra por todo tu cuerpo entonces esta veladora negra te va a dar a ti esa esa energía porque esta es una energía de oscuridad por lo tanto esta energía lo que hace es recoger todo lo malo todo lo negativo toda esa energía del bajo astral que se encuentra en tu casa lo que hace es como un imán lo agarra y lo jala y lo quema y neutraliza esta mala energía por lo tanto cada que utilices una veladora de color oscuro para sacar todo el mal por eso es importante que prendas una veladora blanca esa veladora blanca si vas a usar vas a limpiártela por todo tu cuerpo antes de encender la negra y esta veladora blanca si le vas a poner tu nombre completo como protección del mechón hacia la punta y la vas a pasar por todo tu cuerpo y vas a hacerlo de adentro hacia afuera vas a empezar de adentro hacia afuera a sacar todo todo el mal para que de esta manera toda mala energía salga a través de la luz de esta vela y para que tengas luz en tu campo áurico después vas a pasar a encender la vela negra que es para sacar todo el mal por lo tanto la vela del mechón la vela blanca escribes de adentro hacia afuera y la vela negra de afuera de de la base hacia arriba para que no se me confundan me han preguntado mucho en el canal sobre estos puntos por eso es que quiero compartirlos con ustedes todo lo que tiene que ver con el uso de las velas es algo sorprendente algo mágico como nos dan resultado nuestros seres de luz pero si tenemos que hacerlo de la manera correcta ahora bien cuando es para vela perdón para rituales de oscuridad siempre 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 lo que es las veladoras o las velas se ponen en el en el suelo no se ponen en altares en el suelo porque en el suelo están todas las entidades de baja vibración recuerden que lo que son los espíritus de oscuridad no tienen alas por lo tanto ellos siempre andan en una vibración muy muy baja obviamente la tierra en lo que es el suelo pues tiene más más energía por eso cuando las personas hacen trabajos de oscuridad siempre los los brujos acostumbran pues a poner todo lo que es trabajos de oscuridad en el suelo cuando es para magia blanca siempre debe de ir en un altar o en una mesita siempre nunca ponerlas en el suelo hay personas que dicen que ponen veladoras abre caminos detrás de la puerta y las ponen en el suelo yo aquí aconsejo que siempre traten de ponerla en una base cita o en algo pero que no esté en el suelo la veladora es importante que si quieres abrirte caminos y trates de ponerlo en un altar o en una mesita o en un banquito pero siempre siempre arriba de algo no debe de ir en el suelo estos son los puntos que quiero compartir con contigo amigo amiga si estás viendo este vídeo recuerda que si un ritual no te da resultado es porque tal vez no estés haciendo las cosas de la manera correcta todo esto no se aprende de la noche a la mañana simplemente cuando tú empiezas ya a abrir tu tercer ojo empiezas a tener más conocimiento en todo lo que tiene que ver los temas espirituales tus seres de luz empiezan a guiarte empiezan a ayudarte pero también recuerda que nada es casualidad en la vida si llegaste a escuchar este vídeo es porque tus seres de luz te trajeron aquí para recibir esta información con este mensaje te dejo me dio muchísimo gusto si llegaste hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Gracias!